¡Suscríbete al canal! Y como sabemos los dueños del Season Pass ya pueden disfrutar de lo que es desde el día de hoy y bueno los que no tienen el Season Pass tendrán que esperarse hasta la próxima semana pero a fin de cuentas pues estos arreglos ya los tienen y esta información agregada a su juego ya está lista para que al descargar el DLC sea nada más de unos 60 megas más o menos. La diferencia si es grande de hecho por lo que estuve viendo e investigando el parche en PlayStation 4 pesa aproximadamente 900 megas mientras tanto en Xbox One el parche pesa aproximadamente 2.2 gigas no sé a qué se deba esto sin embargo bueno pues ahí está presente lo que es esta diferencia. ¿Ok? Entonces bueno vamos a proceder a lo que es la información de este parche y a mencionarles que bueno como les digo la mayoría es información de lo que es el DLC ¿Ok? Entonces bueno vamos para allá y lo que hicieron fue agregar la combinación secreta de Sasuke e Itachi, Neji, Lee, Ten-Ten que también se los voy a estar subiendo y el otro es el especial de Lee y Gai Sensei ¿Ok? Estos van a estar disponibles para que estos van a estar disponibles para que los puedan utilizar de hecho Sasuke aplica para todos menos el de The Last y para el especial de lo que es Lee y Gai aplica el Gai anterior no el Gai nocturno de la guerra ninja entonces lo cual es un poco pues triste pero solamente aplica para el anterior el que utiliza a Hirudora y al Gai Matutino se llama más o menos no recuerdo muy bien como se llama lo que es el Ulti en japonés pero bueno es ese ¿Ok? Agregaron la información para lo que es el modo aventura la historia de Gara agregaron información de las voces nuevas para el matchmaking la información de las cartas ninja se desbloquearon lo que son los slots para los trajes de Gara, Jujito, Jagura, Roshi, Han, Utaka, Tafu, B, Naruto que son los trajes de los Jinchuriki los trajes blancos que ya se vieron en un relleno en lo que es el anime y bueno pues ya van a estar disponibles Se agregó lo que fue el traje de Ruatu ninja de Kushina cometí un error la última vez y dije The Last pero bueno pues es el traje de Ruatu ninja de Kushina el cual pues está chido porque a mi me gusta bastante y si hacía un poquito de falta en lo que es el juego Ok agregaron un problema donde algunos personajes perdían extremidades nunca lo llegué a ver pero bueno al parecer pues si llegaba a pasar Agregaron la información para Sasuke la versión de Boruto agregaron lo que fue un error bueno más bien este ahora si que repararon un error donde al hacer un cambio con lo que es el cambio de líder utilizando a Kisame al momento de hacer el último Jutsu aparecía un proyectil más de tiburón lo que hacía que entrara el último Jutsu del personaje al que habías cambiado Me explico hacías el ulti de Kisame y cambiabas de personaje entonces salía un tiburón más y si ese tiburón impactaba te metía el Jutsu del personaje al que hubieras cambiado Ok no el de Kisame entonces eso ya fue reparado arreglaron lo que son los frames del Jutsu de Kisame precisamente para evitar este tipo de cosas Y como último arreglo mejoraron la estabilidad del online No se si fue suerte no se la verdad que es ayer lo cheque hoy no he jugado sin embargo jugué 7 partidas online rankeadas seguidas Las 7 las unió al instante no me salió el mensajito de no se ha podido unir a la sesión lo regresamos al menú principal del multiplayer No me unió perfectamente a las partidas sin lag aparente la verdad esto obviamente es la versión de Xbox One en Playstation 4 tendrían que pues mandarme sus comentarios Como les menciono cuando yo digo que el multiplayer no funcionaba bien aparte del lag del input lag que había en las partidas era este problema de que no te unía a las partidas correctamente Ok esto al parecer ya fue solucionado algunos dicen que no al menos como les digo jamás había tenido una racha de partidas seguidas como esta Que fueron las 7 las 7 partidas y que si jaló pero bueno pues ahí está lo que es las notas de este parche Ya los personajes que me ganaron es porque sabían jugar muchísimo mejor que yo la verdad es que ya no me puedo quejar de lag al menos en estas partidas que van a ver en los gameplays futuros A menos que lo diga pues en estas partidas que muestro de gameplay comentado no tengo lag y me ganaron porque pues juegan mejor Ok entonces bueno pues estas son las notas gente déjenme que opinan aquí en los comentarios no olviden dejar su like compartirlo nos vemos ¡Ey va!